Moneda partida Todos tus deseos y todos mis celos Existen nosotros mentiras de amor Amor que no viene del corazón Que nada más es que un falso rencor Somos iguales a una moneda Que cuando partida no tiene valor Dos partes que no existen por separado Pues juntos sabemos que valemos un millón Dime si quieres terminar Y yo diré que no, que no, que no Sé que después de mucho sufrir Seré feliz y al final podré vivir en paz Y después de todas las lágrimas mías De pronto la historia se vuelve a contar Moneda partida no compra nada querido Paga el precio de nuestra desunión Todos tus errores y todos mis celos Existen nosotros mentiras de amor Amor que no viene del corazón Que nada más es que un falso rencor Y somos iguales a una moneda Y somos iguales a una moneda Y somos iguales a una moneda Que cuando partida no tiene valor Paga el precio de nuestra desunión Paga el precio de nuestra desunión Paga el precio de nuestra desunión ¡Suscríbete al canal!